La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. Por su seguridad, mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo y cuide a los niños. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está activada. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. ¡Woohoo! Displaying power test results. SimTrack performance testing complete. This concludes your performance testing. You'll be able to see how your Chevrolet Custom Concept Vehicle Designs compares with the SimCar after you disembark. Please watch your step as you exit, and remember to take all your personal belongings with you. Be sure to check your final performance numbers in our scoring area.